como están amigos de youtube están aquí otra vez en su canal de repiques de campanas oficial amigos pues en esta ocasión les voy a presentar la bella parroquia de san pio en guadalajara jalisco san pio esta parroquia está dedicada a san pio también conocido como el padre pio fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos pies y costado esta parroquia como podemos ver está a un costado de la estación santa filomena de la línea 1 del tren de guadalajara jalisco esta parroquia es algo antigua aquí como podemos ver este es su campanario es un campanario de una forma extraña ya que es la entrada al templo y en la parte de arriba están las campanas consta de varias esquilas y varias campanas fijas que por cierto son eléctricas las esquilas aquí como podemos ver este es el horario de misas que maneja esta bella parroquia esta es la entrada es un arco enorme por el cual puedes acceder a esta parroquia y aquí podemos ver la entrada a esta parroquia e iniciamos este recorrido amigos al entrar a esta parroquia lo primero que nos recibe es esta gran cúpula donde resalta su bello candelabro y alrededor hay más arcos con su respectivo candelabro la verdad están muy bonitos es uno de los atractivos de esta parroquia además de que alrededor de esta gran obra podemos encontrar muchas reliquias como por ejemplo las reliquias de la milagrosa santa filomena que en un momento lo vamos a ver que fue una jovencita que murió defendiendo a cristo dándole su vida entera pese a sufrir muchos maltratos violencias y acciones en realidad muy fuertes y por lo que hoy se considera una completa santa aquí podemos ver la hermosa imagen de la niña que les cuento esta niña es famosa ya que dicen que ha cumplido muchos milagros es por eso que mucha gente a diario para visitarla también podemos encontrar varias imágenes como el sagrado corazón de jesús o también encontramos vírgenes ah 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 aquí como podemos ver encontramos esta gran cúpula que es una de las atracciones principales de esta parroquia en la que resaltan pues sus vitrales tan bonitos y su candelabro enorme y al centro pues podemos ver el altar así mismo como los demás arcos con los demás candelabros y ahí está la entrada o salida que da hacia la calle en esta parte podemos ver el altar es un altar en realidad muy alto muy bonito donde resalta el cristo que está en la parte de arriba ok amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si quieren más contenido como este por favor regalenme un grandísimo like y no olviden seguirme en mi página de youtube repiques de campanas oficial así mismo como en mi página de facebook que se encuentra con el mismo nombre muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ah 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 ah